Tiene sus dos vasijas originales, también se le encontró un pectoral de jade el cual se exhibe en la otra vitrina por cuestiones de seguridad. La gente pudiente de la élite era quien se hacía esos tipos de trabajos de jade en los dientes como hoy en día los braques. Visité una amplia variedad de montículos con estructuras por descubrir, un amplio centro ceremonial, un entierro cuidadosamente preservado, así como también restos de la mítica deformación craneana, una práctica arraigada entre los antiguos mayas. He llegado a un lugar desconocido por muchos en Honduras, una de las ciudades de importancia en el mundo maya. El Puente, un sitio arqueológico ubicado en el occidente de Honduras, lleno de historia, cultura y mucho misticismo. Sonido de Llegamos a la ciudad del comercio, epicentro del comercio en el departamento de Copan. Una ciudad muy productiva y un centro de acopio para que las personas vengan a comprar sus diferentes productos. Bueno, aquí estamos cargando datos de navegación y vamos a tomar la CA11. Estoy muy cerca del desvío que me va a llevar hacia este sitio arqueológico desconocido. Creo que tiene que haber un desvío por acá. Aquí dice, miren, Parque Arqueológico El Puente. Bueno, vamos a avanzar entonces y vamos a tomar desvío acá. Acá vamos a ver a qué distancia. También hay otro lugar muy bonito acá. RN-127. Otro dato importante es que acá también se encuentra un puente de los más antiguos que hay en toda Honduras. Vamos a tomarnos unas cuantas fotos ahí también. Bueno, el GPS me marca que estoy muy cerca de ese extraordinario puente. Que me imagino que está aquí. Pero no sé en qué parte de los dos lugares. Ahí, ahí es el puente, miren. Famoso puente. Vamos a ver si podemos entrar hasta ahí. Tomarnos unas cuantas fotos. Miren, este es uno de los puentes más antiguos que supuestamente hay acá en Honduras. ¡Qué belleza! Dice que es el puente antiguo Huascorán. Este es uno de los puentes más antiguos de Honduras. El puente Huascorán. Una de las reliquias arquitectónicas del pasado colonial en la república. Ubicado en el hermoso valle de la Jigua Copán. Es una verdadera joya encallada en el tiempo. Sobre la cual se cuentan muchas anécdotas. Ya que en la construcción del mismo se utilizaron piezas de estructuras de origen maya. Ya salimos de ahí donde estaba el puentecito ese de mucha historia. Y espero llegar pronto aquí a la entrada de otro lugar turístico. Muy desconocido para los hondureños porque la mayoría de personas solo conocen Copán Ruinas. O solo van a Copán Ruinas, quiero decir en este sentido. Pero ahorita nos dirigimos hacia otro sitio de mucha importancia histórica para Honduras. De la carretera que va para Copán Ruinas está a 6 kilómetros aproximadamente. Yo es primera vez que vengo y aquí se los voy a mostrar a ustedes para que vean este impresionante sitio arqueológico. Me dice Google Maps a 400 metros y que gire hacia la izquierda. Vamos a ir narrando y describiendo acá todo este trayecto. Veo que hay una flecha grande que describe al lugar. Dice el puente, sitio arqueológico del puente La Jihuacopa. Hay otra entrada por allá porque tira prácticamente donde hay una cañera. Y aquí vamos llegando. Y vamos a preguntar. Buenas, buenos días. Está habilitado el parque. Mire que es primera vez que vengo, quería conocer. ¿Puedo entrar en la moto? Bueno, y aquí estamos entonces. Esta es la estación principal de aquí del parque. Aquí puedo dejar la moto, para allá. Buenas. El puente fue una ciudad maya importante, construida por un grupo de la élite dominante en Copán. El sitio fue visitado y reportado por primera vez en el año de 1935 por el explorador danés James Whitey, quien además realizó un mapa muy completo de las principales estructuras y con amplias descripciones. Restaurada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la ciudad maya de El Puente es pequeña si se le compara con Copán, pero extraordinariamente bien conservada. Aquí se han encontrado 220 montículos estructurales, de los cuales 8 están restaurados después de 4 años de investigación. De ellos resaltan dos plazoletas, una para ceremonias religiosas identificadas por el complejo Altar Estela y por la cantidad de objetos ceremoniales, y otra plaza administrativa y residencial. Las plazoletas están separadas por una pirámide de 12 metros, de las 17 que tenía originalmente, desde los cuales se contempla parte del Valle del Florido. La particularidad de El Puente es que conjuga elementos de la cultura del centro de Honduras, Lenca y Maya. También se pueden observar vestigios recuperados de viviendas a su alrededor y ofrece un completo museo donde se pueden apreciar un entierro y una impresionante colección de vasijas que demuestran cómo los mayas fueron perfeccionando su obra artesanal. Enrique Zanabria es el guía acá del museo que nos va a dar un poquito de información acerca de lo que es este sitio de importancia para Honduras. Sí, buenos días. El Parque Arqueológico El Puente aperturó a la turista nacional y extranjero desde el año 94, un enero del año 1994. Tiene un museo, una zona arqueológica, tres salas de museo, donde usted puede ver muchas piezas entre vasijas, cerámica, jade, esculturas en piedra y otros tipos de artefactos. Este es un incensario, la padrera incensario de cerámica, la representación de un personaje muy importante en este sitio, ya que este sitio era un sitio ceremonial religioso. Fue encontrado en uno de los túneles de investigación de la estructura 1, la pirámide más alta que mide en su actualidad aproximadamente 13 metros de alto. Tiene sus dos vasijas originales. También se le encontró un pectoral de jade, el cual se exhibe en la otra vitrina por cuestiones de seguridad. Era alguno de los gobernantes. Era uno de las personas importantes de este sitio. Se conoce que es un masculino nada más. No tenemos todavía unos fechamientos más reales, porque todavía este año vendrán algunos resultados que se enviaron para tener mejores resultados en cuanto a edad o de qué murió. Aquí tenemos, miren, algo interesante. Nos habla de que son cráneos con incrustaciones de jade. Sí, el jade era el material precioso de los mayas. La gente prudiente o de la élite era quien se hacía esos tipos de trabajos de jade en los dientes, como hoy en día los brackets o también la colocación de oro y plata. Ellos ya trabajaban los dientes. Me imagino que utilizaban alguna resina especial para pegarlo ahí en los dientes. Sí, ellos utilizaban muchas resinas. Utilizaban mucho las plantas para sus trabajos, para decoraciones, para medicinas y todo tipo de trabajo en el ser humano. Aquí hay otro dato interesante. Cuéntenos acerca de estos cráneos alargados. ¿Estos existen acá? ¿Alguna técnica? Esto era una técnica de ellos. Desde la formación del niño, recuerden que el cráneo en su etapa de niñez es más blando y pueden atacharlo, pero lo hacían con gente prudiente. No era cualquiera que le iban a practicar los atachamientos o el moldeo de los cráneos. Era de personas que ellos iban a considerar muy importantes o ya eran importantes desde la época de la niñez o de nacimiento para crearlos ya en un funcionamiento o un tipo de gobernanza de la élite en Copán. Se va a poder apreciar diferentes vasijas de otros lugares, de otros sitios, de vecinos a este lugar y en otras zonas, por ejemplo, Quezailica, que es un sitio que está yendo hacia Santa Rosa. Un sitio muy importante. También va a encontrar una de las vasijas más importantes del mundo maya, donde se representan los 18 gobernantes de la época maya. Desde el primero hasta el 18, el más famoso 18 conejo, quien fue el que fundó la Plaza de las Estelas en Copán. Esta pieza fue encontrada en un sitio que se llama el Abra. El Abra es aquí, a un kilómetro y medio. Ahora estamos en el puente y el Abra es exactamente. ¿Se puede decir que toda esta región que vemos aquí en el mapa, entonces hay vestigios arqueológicos de la cultura maya aquí en Copán? Sí, desde Santa Bárbara, el Valle de Sula, Santa Bárbara, Valle de la Venta, Valle de Florida, que es donde estamos, y Copán Ruinas. Y una parte al suroccidente, en el Valle de San Centi, hacia las fronteras con Guatemala y El Salvador. Por ahora estamos en el puente. Los Sigos es un sitio más también cercano. El Roncador, que es un sitio donde termina Santa Bárbara y empieza Copán. Este sitio es bien importante porque es el único sitio de esta ruta que tiene campo de pelotas, pero no está ni en proceso ni en exhibición. Todo está cubierto de malezas y otras cuestiones naturales. Esto que vemos ahí, ¿qué es algo? Este es un personaje que fue encontrado en otro sitio, más al sureste del puente, en un sitio que se llama Las Pilas. ¿Se desconoce el nombre de él? Se desconoce, sí. Solamente que el lugar de origen que es Las Pilas. Estas fueron traídas de otros lugares para exhibición, porque aquí se demuestra de cómo ellos acaban de los núcleos, las piezas para diferentes trabajos, para cacería, para decorar, para trabajos de cerámica, y así muchas, incluso hasta para sacrificios. Recuerde que en Honduras hay dos yacimientos, uno en Santa Bárbara y uno en la zona de La Esperanza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Miren qué belleza de sendero. Un dato interesante es que acá tenemos estos pequeños montículos que me imagino yo también son restos arqueológicos del pasado maya en esta zona. Estamos en uno de los lugares poco conocidos para los hondureños y para algunas otras personas. Este sitio arqueológico se conoce como el puente. ¡Gracias! 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 Este nombre se derivó de un puente de piedra cercano sobre el río Chamelecón. En su informe, Whitey nombró a este sitio el puente. Este sitio no volvió a ser investigado hasta que en 1984 arqueólogos japoneses realizaron las primeras investigaciones y mapeo durante la primera fase del proyecto arqueológico de la entrada. Con el planeamiento de la segunda fase del proyecto arqueológico de la entrada en 1988, se decidió seleccionar este sitio para investigar y restaurar algunas de sus principales estructuras con el fin de organizar y poner en valor un nuevo parque arqueológico en el occidente de Honduras. En marzo de 1989, esta zona arqueológica fue declarada Monumento Nacional por acuerdo presidencial, por lo que el puente se convertiría en el segundo parque arqueológico nacional en el país. Mediante negociaciones sucesivas con los propietarios, más ocho manzanas, incluyendo todo el grupo principal, fueron adquiridas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en 1990. Más de 40 voluntarios y expertos japoneses en total colaboraron con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y más de 10 contrapartes nacionales se formaron como técnicos y expertos en arqueología y conservación. Investigaciones arqueológicas en pequeña escala se han estado realizando esporádicamente en los grupos presidenciales, así como el grupo principal por arqueólogos japoneses. La última de estas investigaciones está en proceso y en estado a cargo del profesor Tsuchiru Takerashi de la Universidad de Waseda, Japón, en la estructura 6, donde se ha descubierto un cuarto abovedado que posiblemente fue habitado por algún gobernante de este sitio. Cerca del sitio se encuentran otros dos importantes centros regionales, el Abra a 1.6 km de distancia en línea recta y separado por el río Chinamito y las Tapias a unos 5.2 km río arriba. La proximidad geográfica entre estos sitios de gran tamaño, así como la relación entre el puente y el Abra, constituye un tema de gran interés académico. El grupo principal se localiza en el extremo noroeste del sitio y tiene seis plazas. La configuración del grupo principal es rectangular y sus ejes concuerdan con los puntos cardinales. Las estructuras que limitan en el grupo principal al norte y al sur se componen de estructuras alargadas, bien construidas y conectadas entre sí. Actualmente la mayor parte de los terrenos que se encuentran fuera de los límites del parque se utilizan como potreros y cultivo de maíz. En estos terrenos se encuentran los grupos residenciales, las partes cultivadas, las estructuras bajas y pequeños han sido nivelados gradualmente. Al lado derecho de las carreteras pavimentadas, muy cerca de la entrada al parque arqueológico, se observa un grupo de estructuras poco investigadas aún. Este grupo de estructuras, localizadas a unos 600 metros al sureste del grupo principal, formando un diagonal con este último, corresponden al grupo patio, descrito por Whitey, como el grupo más extenso fuera del grupo principal. Este grupo tiene dos plazas y 22 montículos. El montículo de mayor altura es la estructura 127 que alcanza los 3 metros. En esta zona se encuentran aún en la actualidad piedras esculpidas, pisos de estuco y bancas de posibles habitaciones. Por otra parte, en todos los montículos del sitio se pueden observar piedras de toba, bien trabajadas. Algunos montículos tienen estructuras a su alrededor. Según las investigaciones realizadas, el puente fue construido alrededor del año 600 d.C., probablemente como un enclave colonial por un grupo de inmigrantes de la élite procedente de Copán, uno de los centros regionales copanecos como los Igos. Los datos arqueológicos y de antropología física sugieren que el grupo elitista del puente era netamente maya, que mantuvo fuertes vínculos con Copán durante el periodo clásico tardío. Además, el estudio genético a través del antiguo ADN mitocondrial demostró los vínculos existentes entre la élite de Copán y el puente. El objetivo de la inmigración y la construcción de una ciudad satélite en este lugar fue, entre otros, posiblemente controlar la ruta de intercambio comercial entre el valle de Copán y el resto de Honduras, y asegurar la obtención de materiales importantes. Los análisis químicos en huesos humanos de la élite encontrados en el puente indican que su dieta contenía una alta cantidad de proteína animal. Esto podría significar que los habitantes de este sitio tenían más acceso a carne de animales, además de mariscos y pescados de agua dulce. Esto, en comparación con los habitantes del valle de Copán, sugiere la importancia del intercambio comercial para los habitantes del puente. Este parque arqueológico se convirtió literalmente en el puente de cooperación entre Honduras y Japón. Es nuestro deseo que este parque sea un eterno puente de amistad entre el pueblo de Honduras, Japón y otros países que han brindado su cooperación a nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.